Hago carnavales en Grupo Maracaibo Con pluma, con conchero, todo lo que dijiste vos Y ahí surge la... ¿Perdón? ¿Quieren pasar? No, te digo... Está bravo el muchacho allá, ¿eh? Callate un poquito, cabeza de... ¡Pare la rotativa! ¡Ven que acaba de llegar acá! ¡No, no! ¡No, no! ¡Está en su silencio! Yo no creo en Yesty eso Yo no creo en Yesty porque él está jodiendo con eso El nombre... Esto es divino Sí, pero que di... A ver, díselo Yo le hice un pelatio en la casa de Anita a Yesty Lo amo, dice Fue lo mejor que me pasó en la vida ¡Fuvaldo! ¡Fuvaldo! Pelatio, ¿qué viene a hacer? ¿Coro? ¿Me hizo coro? No, es un trago Ah, es un trago Es la barba Bueno, te agradezco por ese momento Esto va para todo Mandarle saludos a Paola Porque está su nombre ahí No lo vamos a decir el apellido No, no, no Pero está bien, chato Paola, te agradezco mucho Espero que... Que me sigas tragando Como siempre Este... Ah, sí, querían Yesty, Tomás El jueves que viene que ya cerramos todo El último programa Bueno, feliz año Feliz Navidad Capítulo 30 Le digo vos Miren que... José Serrato Y Ocho Otunes Feliz Navidad Escate de